específicamente cuando una dificultad se nos presenta la metodología que yo llamo las preguntas de transformación para encontrar las bendiciones detrás de las dificultades, así como se llama ese método en el capítulo del libro, Viviendo en Modo Agradecido tiene estos cuatro pasos, en primer lugar se presenta la dificultad ¿verdad? identifica algo en tu vida por lo cual puedas agradecer si es posible ¿verdad?